¿Qué es el movimiento de la pintura? Todo arranca de los impresionistas, luego los poquistas, que tuvimos aquí una conferencia sobre ella. Entonces, Lothric es más bien impresionista, pero Picasso no lo es. Porque Picasso realmente es un arte nuevo, un arte moderno. ¿Qué conexiones hay entre el impresionismo, ese gusto por los colores básicos y contrastados, y luego Picasso con sus épocas muy marcadas en colores azul y rosa, y luego en formas totalmente caprichosas, cuando aparenta que está copiando a Lothric, no está por su propio arte? ¿Qué conexiones puede haber ahí en esa progresión histórica? ¿Qué conexiones formales hay unas cuantas en los primeros cuadros de Lothric con los impresionistas? Porque, de hecho, se conocen, se conocen, comparten mucha vida. Lothric hace cuadros que son realmente homenajes a amigos suyos. Entonces, Lothric nunca se desmarca de esto en su aproximación. Vamos a decir, Lothric sigue siendo un romántico, al final, en este sentido. Picasso nunca lo fue. Entonces, la conexión es más bien del lado de la pertenencia de los dos pintores, Lothric y los otros impresionistas, a este mundo más romántico, con el uso del color, pero más que del uso del color, es una aproximación a la realidad. La aproximación a la realidad de Lothric es siempre mediada a través de otras artes. La música en Lothric es muy importante, como en todos los impresionistas. Esa sería la conexión y que va a seguir existiendo en los fobistas, pero que existe todavía en Cézanne, que existe en gente así. Picasso nunca lo tuvo porque nunca tuvo esta conexión, esta aproximación a un realismo, vamos a decirlo así. Picasso en sus primeros retrasos, en sus primeros dibujos, ya en Barcelona, ya hay una búsqueda de los medios pictóricos, de cómo hacer que lo que pinta sea realmente suyo y no una influencia de lo que ha presidido. Y eso lo dice Picasso muy bien cuando entra en la escuela de dibujo en este momento. Dice, lo que le interesa en los demás es el catálogo de él que no va a reproducir. Entonces, él la sensación de cortar con una tradición la tiene claro. Lothric no la tiene, y no la tiene tampoco Lothric por motivos sencillos. Es que al principio, en su llegada a París, Lothric pinta bajo encargo. Tiene que vivir, tiene que vender su pintura. Por lo dicho, sus encargos son muy claros. Píntame esto a la manera de. ¿Cómo lo harían los demás? Picasso nunca tuvo este problema. Entonces, la conexión histórica existe, pero viene por los lados. El lado de Lothric, del vínculo con los impresionistas, lo tiene personalmente y como movimiento romántico. Picasso no tiene ninguno ni el otro. Me gustaría hacerte dos preguntas y felicitarte por la magnífica exposición que has hecho y lo que es una interpretación de una exposición que me parece mucho más meritórica. La primera pregunta es saber qué pensaba realmente Picasso de Lothric, qué pensaba de su obra. Y la segunda, una pregunta que muchas veces y que nunca me ha respondido, es cómo... Bueno, hay galerías de arte, hay un circuito de exposición, ahí están los medios de comunicación, etc. para que exista una influencia, una transversalización del conocimiento, de las tendencias, de los estilos. Pero entonces no. Y me gustaría saber cómo se relacionaban entre ellos desde el punto de vista de la creación de la influencia. Pues, está usted planteando la pregunta fundamental de la conexión entre pintores y, de forma general, entre estilos o entre movimientos. A ver, Picasso dijo muy poquitas cosas de Lothric y es interesante porque la conexión entre Lothric y Picasso a nivel del estilo y de los motivos es una conexión que hizo rápidamente, en cambio, la crítica y en los años ya cuando una de las grandes galerías de París dedica una exposición muy importante a Picasso, ya en los años 1907 creo o algo así, ya resalta la crítica, la prensa, la conexión con Lothric. La conexión es evidente porque el mundo al que pertenecen ahora es exactamente el mismo, pero no es el mismo por accidente, es el mismo porque hay un ideal detrás de esto, hay un ideal de la vida del artista. Y el ideal de la vida del artista es Montmartre, es que un pintor no puede vivir solo. Un pintor que vive solo en un piso es un fracasado, tiene que vivir con menos un poeta, porque ya cambia la perspectiva. Entonces todo esto hace que el vínculo entre Picasso y Lothric es por una parte fruto de la crítica de arte, ya de las primeras exposiciones, y por otra parte que son parte de un movimiento que tiene circunstancias, pero que también tiene ideales. Entonces pertenece a eso. Picasso no ha dicho nada en los primeros años de Lothric, sabemos muy poquitas cosas que ha dicho Picasso antes de 1915, ha escrito poco en este momento, hay unas entrevistas, ya hay unos comentarios a los catálogos de las exposiciones en las galerías, pero hay muy poquita cosa. Después es una cosa, este vínculo con Lothric, es una cosa de la que hablará mucho Picasso, pero ya muy tarde, en los años 60, en los años 70, cuando hay las primeras retrospectivas sobre el primer Picasso, el primer Picasso ante el cubismo, ya él va a señalar realmente su admiración por Lothric y va a señalar una cosa muy importante, va a señalar la admiración por lo que era la vida de Lothric. Lothric tenía una vida realmente, encarnaba realmente lo que era el movimiento ya pre-bohemio y bohemio en París. Lothric muere de consecuencias de sífilis, de alcoholismo, tuvo por lo menos tres o cuatro ataques al cerebro que se internó en este momento en unos hospitales psiquiátricos en el que nunca salió tan productivo que en este momento. Tenía una enfermedad, habéis visto que es muy bajito, tenía una enfermedad de los huesos, una debilidad en los huesos, así que se rompían siempre cosas. Hay fotos de Lothric en las que va pintado de arlequín o de payaso mismo, totalmente metido en el mundo. La fascinación de Lothric para el circo no solo es una fascinación, es realmente incorporar el mundo en el que vive. Y eso a Picasso le fascinaba. Y eso lo dirán, pero mucho más tarde. Eso es la primera pregunta y la segunda la he olvidado por completo. Ya la tengo. Ya creo que la tengo. Ya creo que la tengo. No, no la tengo. ¿Entre ellos la influencia? ¿Cómo se generaban las relaciones de influencia? ¿Qué círculos son los circuitos? Emplea la palabra real. Círculo. El círculo. Era conocidos, vivían juntos. En el bateau-la-voir no era solo un taller, era una casa ocupa. Realmente, no es coger prestado el concepto. Era una casa ocupa, tenía muy pocos dueños. La compró ya más tarde uno de los escritores que estaba con ellos, pero al final ocupaban un sitio. Eso ocurrió en todas las grandes capitales europeas al principio del siglo XX, pero mayormente en París. Pero vivían juntos. Vivían juntos. Y vivían juntos hasta el punto en el que... Cuando el arte abstracto, y a lo mejor hablamos de esto si hacemos estos cursos, el arte abstracto nace de una especie de conexión entre las ideas y las formas, un momento determinado. Pues estos pintores en París tenían exactamente la misma concepción. Era un círculo de gente que creaba, de gente que pensaba su propia creación, discutiendo, hablando, pasando mucho tiempo juntos, viviendo, bebiendo, 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 bebiendo. Se gastaba Max Jacob todo el dinero que tenía. Se dice, él dirá después, es que no le cabe en la cabeza cómo ha podido gastar tanto dinero en vino tan malo en este momento. Pero eso es realmente un círculo de gente muy ligada, vínculos creativos, pero vínculos de amistad real. Quiero decir, que la amistad de Max Jacob y Picasso es una amistad con una A mayúscula. Entonces eso crea un círculo y al final ya no hay influencia. Ya hay que hablar de otra cosa. Eso es la cuestión. Se comparten e inventan juntos soluciones artísticas. Y eso creo que refuerza la amistad. Una pregunta muy, un poco, yo creo que tiene que ver con el tema de la abstracción. Toulouse-Lutrec era casi un artesano que cumplía un poco con la función del arte antiguo. Trabajaba para vivir, pero en su arte plasmaba el trauma que era su vida. Y se veía reflejado lo que él sufría. Picasso era un genio, se sentía un genio y vivía o actuaba la bohème. Porque había que actuarla. Creo que se ve claramente, no la influencia, sino como todos los grandes artistas, siempre se copiaron obras de arte entre unos y otros, ¿no? O reprodujeron obras de artes antiguas para... No es un poco uno de las... No sé cómo hacerse la pregunta. La influencia de Lutrec sobre Picasso no es un poco la admiración que realmente hace una catarsis en su arte y el que está queriendo demostrar que... Porque Picasso fue un genio, es un genio, pero... No sé... La pregunta es... Uno fue un artesano, el otro se fue recreando sobre... Era un transgresor, era una... Por eso llevó a lo que llegó. Mientras que Toulouse-Lutrec, realmente su arte era una catarsis en su sufrimiento. La influencia no es... Yo lo que veo en los cuadros estos es como que Picasso lo que quería... No imitar, sino reproducir todo lo que has estado hablando, ¿no? Lo que se manifiesta en el dolor humano que en Lutrec era evidente. Es una pregunta muy interesante, Cecilia, porque al final lo que nos dice Picasso de sus primeros años en París es que, y tienes razón, él dice por momentos, es que él aprendió realmente de sus amigos pobres lo que era luchar. Al final lo dice tal cual, lo dice en una carta ya de 1911, creo, o algo así. Pero la historia de Lutrec como persona está muy ligada a un estilo de vida, a un sufrimiento, pero también a circunstancias que Picasso conocía y que eran imposibles encarnar. ¿Vale? Porque la historia de Lutrec empieza con una bronca familiar tremenda en la que él suspende el bachillerato, no lo saca en París, entonces tiene que ir a sacarlo en Toulouse, pero sus padres que viven cerca de Albi dicen ya pues te has ido y todo eso. Muy tremendo, ¿no? Cuando Lutrec muere tiene estas dos últimas frases que son conocidas para la historia, pero que son tremendas. Dice a su padre, ve a su padre entrar en la sala donde va a morir en su lecho de muerte y dice, ah, sabía padre que usted no se iba a perder el final. Eso. Y la segunda frase es que al mover la cabeza a ver a su madre, poner los ojos en su padre y sus últimas palabras hacia su padre es en francés, es en francés, es quelcon. Entonces, tiene una historia familiar tremenda que Toulouse-Lautrec contó. ¿Qué deduce el quelcon? Quelcon es... Blanca, ¿cómo se deduce el quelcon? Qué cabrón, sí, qué cabrón. Entonces, estas frases son un poco... Y eso Toulouse-Lautrec siempre lo digo, siempre lo contó. Siempre lo contó y lo contó siempre como mucha naturalidad porque iba casi con su ambición, casi con su vocación de artista maldito. La encarna realmente él. ¿Hasta qué punto Picasso quiso copiar esto? Pues no lo sé. No lo sé. Es el parecido de las obras, es indicio de querer copiar la cosa. No lo sé. No lo sé. No lo sabemos. No dice nada Picasso de esto, pero sí sabemos. Picasso vivió muy bien en su condición de querer parecer pobre. Lo vivió muy bien, lo vivió muy bien y encontró en esto un motor de creación, una innovación y esas cosas. Y sobre todo, pero yo creo que la historia de Lautrec es tan personal, porque hizo más que vivir la bohemia o tenerla perfectamente presente, como lo dices tú. Había un sufrimiento personal, una catarsis totalmente, desde muy pequeño, desde 11 años. Desde 11 años dijo a su padre que quería pintar. Entonces todo eso era complicado, pero justamente porque había esta dimensión tan personal, no sé en qué medida pudo Picasso verlo como algo que se podía exportar a su propia vida. Y eso sería el primer paso. Y segundo, que la influencia de una obra la coges como indicio de este querer incorporar el sufrimiento de otro, sería mucho. Pero ¿por qué no? Son personas complicadas. ¿Me dejamos a ir a casa y a cuidar a las niñas? ¿Dónde están? Vamos. Muchas gracias a ti.